Solo quiero que me digas si tú quieres estar conmigo Si tú supieras solo necesito una explicación Porque tú no has vuelto conmigo So tell a mujer Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Una muñeca tan simpática Por un cuerpo de otro mundo tan auténtica Me pongo forma tan fantástica Mata que lo hago automáticamente Me acepto a ti y no encuentro ninguna razón Por lo que más quiera dime si siente lo mismo que yo Si tengas o no tengas, solo dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Tú estás de allá y yo te voy a buscar La razón no la sé, pero te voy a sacar Y tú me dices que no me acelere Que está rozándote y a la vez calentándote Y cada segundo que boom, boom Mi corazón le hace boom, boom De saber que no fueres conmigo Pero siempre rezo solo pa' que me duplen Y aquí yo estaré Aquí te esperaré Te estaré esperando y tú lo sabes, ma' Lo único que necesito es una explicación Solo quiero que me lo digas Dímelo, dímelo, dímelo Yo quiero saber si te acuerdas de ayer Me traza angustiado, lo retiraré Aquí yo estaré y te esperaré Y te esperaré Si tú supieras solo necesito una explicación Lo que pasó ayer no fue parte de mi imaginación Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Yo vengo aquí con Julián, Ciro Ana, Ciro, directamente desde el futuro, Freddy Stas, Atención Music.